Bueno, vamos con este personaje. ¿Quién es? Ay, bueno, no quisiera saber, no quisiera conocerlo. Ricardo Peralta. Y tal como lo dice el título del video, su carrera se está derrumbando. Todo se está cayendo en pedazos a su alrededor y lo sigue haciendo. En las últimas horas, pues todo mundo está indignado. Los que nos hemos enterado estamos indignados, ya que Ricardo dijo que seguramente Karime, ahora que está en la suite con Agustín, sacará sus habilidades de Acapulco y que Karime infectará. A ver, escúchenlo muy bien. Esto es muy importante para que entendamos por qué este hombre sigue siendo el menos querido de la casa de los famosos. Porque dice que Karime va a infectar a Agustín de alguna enfermedad de transmisión, ¿no? Una ETS. Exactamente. Y que será el paciente cero de la casa. Así es. Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, así es como Ricardo se atreve a hablar de Karime, ¿no? Dando por un hecho que ella va a infectar al pobrecito de Agustín. O sea, metiéndose con la sexualidad de una mujer, pero aparte denigrándola por venir de un programa donde pues eran muy abiertos en esos temas. Pues que era la dinámica, ¿no? Aparte. Porque para eso les... Ricardo, o sea, relación abierta. O sea, no sé qué novio que presume cada vez que come presume a un amante. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos videos circulan de intentos de manoseo por parte de Ricardo Peralta a algún chico? ¿Cuántos? Muchos. Acusaciones. A su propio amigo Paco del Mazo. Hay un video de Paco del Mazo donde él habla de cómo le indignó un día que le tocó sus partes sin consentimiento, ¿no? O sea, es en serio que Ricardo Peralta, que además durante 13 años en su canal de YouTube, ha hablado de las enfermedades desde otro punto de vista. Y por lo que entendemos, él tiene otra opinión sobre el que siempre la ha tenido. No te dije el otro día, antes de que se hiciera políticamente incorrecto hablar o satanizar las enfermedades sexuales. Este tipo hablaba y se reía y hacía mofa de enfermedades. Exactamente. Y ahora se volvió políticamente incorrecto. Entonces se volvió un pro defensor. Ajá. Y ahora pues ya salió su verdadera personalidad. Que él nunca cambió. La está usando nuevamente de arma para atacar a una mujer. Exacto. Él nunca cambió. Claro que no. Él cambió en base a lo que le convenía. Esa es la parte. Ese es lo que va a definir a Ricardo Peralta, que es un convenenciero, ¿no? Que él... Exacto. Es una veleta. Ajá. Le convenía hablar así. Le convenía hablar de esos temas desde esa perspectiva y lo hacía. Y hoy que la Casa de los Famosos hace este experimento social, hace que las personas se les quite la máscara, hace que estas personas pierdan como el, 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 la conciencia de que hay micrófonos y cámaras. Ajá. Y sale la verdadera personalidad. Y que sale esto a flote, sale. Sí, pues ya tres, cuatro semanas ya no puede mantener. Como dicen que la popó flota, ¿no? Pues ahí está flotando mucho. Entonces, este hombre, pues así es como se expresa de Karime. Ajá. Porque, a ver, ¿por qué das por un hecho que Karime tendría y que Agustín, por qué no? O sea, ¿por qué das por un hecho que es la mujer la que lo va a contagiar a él? ¿Por qué das por un hecho que Agustín podría? Porque además esto ocurre a cualquier edad, en cualquier, en cualquier nivel socioeconómico, ¿no? O sea, no, no entiendo a dónde va el comentario de Ricardo. No entiendo. Pues no es, no hay que entenderlo mucho. Así es él, así es él. Ahora, los famosos de la comunidad LGBT, a raíz del posicionamiento del domingo, han dejado de apoyar a Ricardo Peralta. Por supuesto, una de las principales fue, este, Wendy Guevara, quien dijo, a mí era de la torre, me trata divinamente cuando me ve, me abraza, es cariñoso. La perdida otra. ¿Cuál de todas, Paola? Paola también dijo lo mismo, que Arate es un caballero con ella siempre que va hoy. Fíjate, ya hay dos. Maca Carriedo, dijo, es un gran compañero siempre, respetuoso siempre, empático, ¿no? También es parte de la comunidad. Y Maca ya no está ni en Televisa, ¿no? Claro. Roberto Carlo, también, que es parte de la comunidad LGBT. O sea, los testimonios lo han ido hundiendo minuto a minuto, ¿no? Porque dijo, no, Ricardo, esta carta no. Lo hubieras hablado en privado con él para preguntarle desde dónde vino el comentario. También Polo Morín, parte de la comunidad, se manifestó. También Kuno entró al debate y nadie está apoyando. Ayer les pusimos el video que ni el propio Teo está apoyando a Ricardo Peralta, ¿no? Ahora, ayer pasó esta cosa que se ha venido comentando muchísimo, que empezaron a denunciar la cuenta de Instagram de Ricardo, diciendo que se hacía pasar por Wendy Guevara, por la frase que dijo Aras de la Torre. Evidentemente, eso no es real. O sea, vaya, es una metáfora. No es real, te estás haciendo pasar por... No, no es cierto. Pues yo nunca he sabido que copiarle a alguien, si es que lo está haciendo Ricardo, pues sea motivo de cerrar una cuenta. Exacto, pero la gente empezó a denunciarlo y entonces, que yo no estoy tan de acuerdo porque siento que son cosas separadas, ¿no? O sea, como que, pues déjalo de seguir. O sea, está bien, dale un fondo. No comulgas con lo que es, no quieres seguirlo, déjalo de seguir. Pero es que eso es lo que pasa. Pero la denuncia... Que genera demasiado odio, demasiada repulsión hacia él y entonces la gente dice, no, yo quiero ir a... Claro, en la mañana hablaba con alguien y le decía, es que este programa nos está sacando el lado más oscuro que tenemos todos. No, 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 vamos a hacernos conscientes. Estaba viendo un meme donde está la Wendy y dice, ching, qué coraje no poder dejar de seguir a Ricardo, pues es que nunca lo seguí. Sí, sí, sí. Pues es que hay que hacernos conscientes de que sí estamos manejándonos en vibra negativa a raíz de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? O sea, si andamos muy cabroncitos todos, andamos muy... Sí, muy saca la pistola. Sí, andamos muy canijos con los de la casa, los juzgamos, les gritamos, sí, sí. O sea, no vamos a venir a decir, ay, no, yo soy una... Todos estamos sacando nuestro peor lado ahí porque ellos han provocado estas emociones, ¿no? Menos Chumel porque él lee libros. Así es cierto. Mira, dice Ternurina Yeye otra vez, dice una amiga de Ricardo, dijo que ni cómo ayudarle, ni cómo defenderlo, que no le escriban diciendo que lo defienda, que lo mejor es que salga lo antes posible. Yo creo que es lo mejor que le podría pasar porque cada día se hunde más. Lo mejor sería que salga este domingo. Sí, si él supiera lo que le está pasando a su carrera, yo creo que ya estaría afuera. Sí, por supuesto, sí, pero ese es el chiste, ese es el chiste del programa, el aislamiento. Claro, sí, 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 yo creo que sí les dicen cosas, pero por ejemplo a Adrián que le dijeron, oye, sí, te tienes que disculpar. Sí, 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 pero creo que no llegan al 100% de la verdad, es como un poco de un indicador, oye, aguas con esto. Pero a Ricardo se nota que no le han dicho nada porque ya hubiera cambiado tantito. Nada, nada, como no es de Televisa, también tiene que ver. Bueno, Adrián tampoco es de Televisa. Pero como el hate era brutal, ¿no? Sí, aparte de ser el rating. Aparte por la presión de la familia, a lo mejor la familia de Ricardo no ha presionado y por eso no le están dando ningún detalle. Una asociación LGBT condena posicionamiento de Ricardo Peralta contra la de la Torre. Los derechos de la comunidad no son una estrategia. Esto lo dice de Círculo Diverso que pide a la producción de Televisa tomar cartas en el asunto. Esto viene publicado hoy en el periódico El Universal en México y pues aseguran que Ricardo Peralta no representa a la comunidad LGBT. Claro, porque estuvo ensayando y diciéndole a su equipo lo que iba a hacer el siguiente domingo. Entonces estaba usando como estrategia, como dice este comunicado, pues algo que ni siquiera existió porque ya vimos el video donde supuestamente lo agredió Aras de la Torre y era una broma. Y anoche se la enseñaron a Mariana y finalmente aceptó si era una broma. Hay mucha gente que piensa que estas asociaciones o estos personajes LGBT se suben al tren del mame, ¿no? Yo no creo, más bien me parece que estos momentos de tanta exposición los pone en la mesa, pero bueno, las asociaciones siempre están trabajando, siempre están haciendo eventos, pero no se compara cuando se habla del tema de la casa de los famosos que los voltemos a ver y por eso de repente dicen es que se están subiendo al tren porque yo no conocía esa asociación. Bueno, tu ignorancia no tiene que ver con que ellos si trabajen o no. Tú los desconocías, tú no sabías que existían, pero la exposición de la casa hace que tomemos en cuenta su opinión. Mediáticos, pero siempre me imagino que siempre están mandando comunicados, siempre están en comunicados, siempre están trabajando. Claro, exacto. Pero ahorita, como es Ricardo Peralta en la casa más famosa de México, volteamos. Volteamos y ya están queriendo cancelar también a otros, a Omar Chaparro, a Eugenio Derbez, a Carmelo, por los sexistas de sus chistes y los homofóbicos de sus chistes. Ya ves, Carmelo, Yajairo, Eugenio no sé qué personaje ha hecho. Pues no, si tiene uno donde sale güero así. Pues también ya lo sé. Pero, pero y, pero y por qué salieron al tema? Por? Porque creo que es la misma asociación y dice, pues aprovechando el Raiden. Ya aprovechando la visibilidad. Ajá, ya tengo tu atención como el meme. Bueno, ahora vamos por este, por este y por este y por esto, por esto y por esto. Sí, esto lo que hace es poner muchos temas en la conversación que hacen falta, no? Dice el observador del mundo en la polémica de Ricardo. Falta que se pronuncie la producción de mentiras el musical, puesto que Ricardo es parte del elenco. Es cierto. Tendría que preguntarle a Alejandro. Tendría que preguntarle a Ari Boroboy y a López Velarde, que son los productores. Si él, si, si también marca la salida de Ricardo de mentiras. Pues yo creo que mientras no les baje la taquilla y lo van a tener y van a tener que probar el primer fin de semana que él se quiera presentar. Ahora, yo siento que Ricardo, cuando salga y vea todo lo que ha sucedido a su alrededor, conociéndolo un poco, que bueno, no, no, por lo visto conocemos una parte de él. Siento que se va a deprimir, que va a salir a terapia, o sea, le va a afectar mucho, le va a afectar mucho. Es lo que debería de hacer. Qué más? Dice el triunfador soy. Después del domingo ya se están desuscribiendo los árabes también de las cuentas de Agapita. No, eso no se dice si suscriben. Aparte, ya ni cuál cuenta, pues ya se la tumbaron. No sé si se la vayan a restablecer en algún momento cuando salga o ya fue ahí. Yo creo que cuando se den cuenta en la plataforma que no está usurpando a Wendy Guevara, tendrían que regresarle su cuenta. Eso sería lo lógico. Tenemos encuesta, no? Sí, dice Eugenio representa a Julio Esteban, nos dice Abigail. Ok, a Julio Esteban, el de los horóscopos. Ajá, que era como una parodia de Walter Mercado. Y aparte tiene otro así todo güero. Bueno, gracias a mi saluditos y la encuesta dice dejarás de seguir a Ricardo Peralta más de cuatro mil votos, más de cuatro mil doscientos votos. El treinta y nueve por ciento, si el seis, no y el cincuenta y cinco nunca lo ha seguido. Ok, ahora Mariana Echeverría sea cobarda. Mariana Echeverría es otro tema que tenemos que tocar y ahorita lo haremos en nuestra siguiente transmisión. Aquí está el cuadrito. Reproducir ahora los de Facebook vuelvan a entrar a la página y los que no saben en qué canal es, es Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá los vemos. Venga, che. Venga, che pa' acá.